El músculo temporoparietal se origina en la piel de la sien y en la fascia temporal. Principalmente se relaciona con el cuero cabelludo. Su inserción va a ser en la galia aponeurótica. La función de este músculo es mover el cuero cabelludo hacia abajo, contraer esta galia aponeurótica y no tiene una función bastante delimitada. La inervación va a corresponder por el nervio facial, que es el séptimo par craneal y, si recordamos, va a denominarse, junto con el occipito frontal, en un conjunto llamado músculos epicranianos.